hola charpas como vas estamos andando a hotel magnate ya ves este es un nuevo juego de gestión administración de recursos y de economía salió en octubre de 2021 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a las chicas ya los chicos de cada y vivo así que de verdad muchas gracias y me contó un poquito de qué va este hotel magnate dice alguna vez has querido diseñar y gestionar tu propio hotel motel de carretera o resor elegante con muchísimas herramientas de personalización edificios que construir y una gran variedad de huéspedes a los que impresionar hotel magnate lo tiene todo desde a brillar a tu magnate hotelero interior así que como digo es un nuevo juego de administración de recursos y de construir la que vamos a instalar lo que vamos a abrir y decir que el juego sólo está en inglés lo que pasa que estoy utilizando el parche de unity que hace el unity translator que te traduce no todos los juegos sino algunos del inglés al español y lo vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal así que de tiro nuevo juego pone aquí montaña little roadside tranquila escondido en montaña plaza tropical pero esto está bloqueado plaza tropical carretera de desierto el lote de la ciudad bloqueado pon montaña cargando únete a los servidores de discord puede hablar con los de otros fanáticos bien ponen magne magne tema bienvenido candidato este es tu reclutamiento del hotel para construir tiene 50 tal y no se que venga va y se construye una recesión de trabajo construir aquí construir construir pared que construye una recesión de trabajo dice herramienta de salida eje eje morde mordedora y esto me parece a mí que tiene el audio muy harto no puedo quitarle bajarle un poquito el audio administrar overview no sé qué muebles administrar personalidad pero como construido ya qué cosa mantener realización 6 data ingrese tal esto me está me está bugueando la musiquita de haber construir puedo bajarle un poquito el controlador de volumen aquí en el general se lo bajo pero te pongo el magnate y la vamos a poner la música al 20 pues está demasiado alta a ti a ver tenemos que darle a construir personalizar edición avanzada construir pared remover remover pared ventana sé que tengo que construir una recesión construir pared pero cómo voy a poner una pared si no tengo el recinto pared que tengo que construir las paredes esto lo puedo quitar la puedo demoler elija una una instalación área pública casino cuarto de baño recesión a recesión lo tengo que poner aquí recesión requiere furnitur y todo y lo tengo que comprar y lo tengo que comprar recesión des pero como voy a poner la recesión en medio del suelo no puede ser a ver esto tiene que haber alguna manera de de ponerlo no hay un tutorial tío aquí requerido visión general finanza no entiendo un carajo a ver construir demoler administrar construir demoler quiero demoler esto y esto también personalizar vender a veces supone que tengo que hacer un rezo no tengo que hacer un rezo ahora vez construir no tiene tutoriales esto construye una recesión de trabajo construye una habitación cuadrada para su recesión que construye una habitación cuadra y eso cómo se hace tío está muerto a ver que construya una recesión y eso cómo se hace construir vender personalizar piso de pintura pintar piso pintura hizo pintura cuesta un euro como si quita por igual puede tener copia que tener cuidado a poner súper bajita y ya está a ver aquí lo principal primero tener el terreno no o sea si no si no compro el terreno o sea avanzada administrar muebles construir construir pared de muebles recesión le puedo poner la recesión aquí mismo construir recesión de trabajo pero y las paredes construir construir pared construir pared rectangular bien ya está construir recesión de trabajo no puedo girar la cámara no puedo poner una puerta a ver para la recesión de trabajo está ahí y esto que el proceso de trabajo de selección el botón de la puerta botón de puerta puerta construir pues aquí puerta colocar puertas aquí bien colocamos la recesión construy dice abro la ventana detallada de la habitación de haciendo clic en el piso de la recesión sí construir una recesión de trabajo y ahora que quiere que haga recesión ahora la vista detallada esto que es alerta una recesión no es funcional pero a mover tendré que aprender a las movidas no dice abro la vista detallada de lo recesión ahora la vista detallada de la habitación haciendo clic en el piso de la recesión ya está aquí contratar personal Beatriz Bex reclamar si dice es mejor mantener su hotel limpio no tendrá invitación invitado feliz asegúrate de no contratar a amas de llave a menos que tenga ganas de limpiarlo usted mismo no lo cree bien me voy por un día ocupado en el spa o sea se pira contratado a una mujer embarazada tío mira que luego nos digan que hay de si guardan el trabajo eh que luego nos digan que hay de si guardan el trabajo aquí mira eh es que no contratan a las mujeres por no sé qué mentira tío eso es culpa de los políticos eh ahí está la señora embarazada trabajando con dos cojones dice construir una instalación de limpieza instalación de limpieza eso donde coño está construir pared instalación de limpieza eso que es instalación de limpieza eso que es tiene una instalación de limpieza como lo pongo aquí bien bien colocado mueble administrar puertas administrar y como se ponían las puertas tío puertas housekeeping limpieza interna esto es requerido personal construir objetivo de limpieza comprar una lavadora que compre una lavadora a ver lavadora todo hostia es más largo a ver útiles cuarto food cuarto de baño outdoor lighting decoración lightning pero y donde está la lavadora outdoor evento utilidad esto es lavadora washing machine si lavadora vale voy a poner el cuarto de lavadoras perfecto contrata un arma de llave es así aquí le damos aquí contactar personal contactar personal charlotte cosal higher cost ya está mierda no puede entrar porque no tiene puerta a ver la puerta como puñata se ponía así un segundo señora ahora mismo le pongo la puerta como se pone la puerta puerta colocar puerta aquí ya está afirmar si eso no se traduce si se genera ahora al menos alguien estará haciendo algún trabajo por aquí asegúrese de proporcionar habitaciones para los huéspedes no a todos les gusta dormir el vestíbulo ya sabes y ahora tengo que hacer habitaciones si se construye tres habitaciones seleccionela y coloque seleccionela y agregue una instalación en un dormitorio o sea que tengo que hacer tres habitaciones tres habitaciones o sea tres bungalos guapos ¿no? vale pasemos una aquí esa habitación es un poco mierda ¿no? o yo que sé hacemos una aquí otra otra habitación me puedo mover con WSD sí vale otra habitación bien ya tenemos tres habitaciones a ver hay que colocar las puertas construir pared aquí puertas puertas seleccionar puertas la ponemos aquí puertas otra puerta y otra puerta bien ya tenemos las tres habitaciones bien perfecto seleccionela y agregue una instalación a un dormitorio ¿cómo? me parece que esta habitación está mal hecha esta habitación está mal esta habitación está mal me parece a mí a ver construir construir pared desde aquí ahí bien esta sí está bien a ver le damos a puerta colocar puerta le damos a puerta puerta si se agregue una instalación a un dormitorio ¿cómo es que agregue una instalación a un dormitorio? si agregue una instalación cuadrícula eje mordedora que agregue una instalación no entiendo con eso de instalación esto lo puedo demoler 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 puedo colocar otra habitación ahí en condiciones a ver aquí desde aquí así bueno ahí mismo ya está cogemos la puerta pues puerta colocar puerta colocamos la puerta ya tenemos la otra habitación le dice seleccione y le agregue una instalación a un dormitorio una instalación como no ponga una cama o algo una instalación ok no esto es una recesión tío yo quiero poner una cama doble couch una camita ahí bien ya está agrego una instalación tres restantes vamos a entrar restantes ya he puesto una camita que más quiere tío habitaciones individuales no ahí ya está construye tres habitaciones ya están hechas selecciona la y agregue una instalación una instalación y agregue una instalación señora usted trabaja muy bien señora mira ahí está la señora trabajando muy bien a ver que agregue una instalación mueble administrar mueble no sé qué más quiere que ponga a ver tenemos una tele de mierda una tele tenemos una tele ahí para que la puedas ver cuando te dé la gana a ver tele necesito mirar puedo rotar no puedo no puedo rotar el objeto sí rotar 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 puedo poner la tele aquí mismo tío tele la toma por culo ya está ¿no? a ver me parece a mí que no dice objetivo de ocupación construye tres habitaciones selecciona la y agregue una instalación en un dormitorio una selección de un dormitorio tío ni idea tío ni idea ni idea bueno chau por eso le damos a día por aquí la verdad que este hotel magnate está muy guapo eso sí el tutorial es un poquillo complejo la verdad que a mí estos juegos se me dan reguleros pero como digo está muy chulo está muy entretenido así que de verdad muchas gracias a la chica ya la chica o sea la chico ya la chica de creativo porque gracias a ella lo hemos podido disfrutar un ratito aunque sea todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno nada más días por aquí espero que os haya gustado darle a like suscribiros y no olvides comentar noviembre el siguiente